Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, bienvenido a este nuevo video Hace mucho no subí, o sea, ¿ustedes se acuerdan que yo hace como dos videos les dije Que yo me iba a desaparecer Pero que yo no me iba a desaparecer del todo Que yo iba a estar haciendo videos en TikTok Entonces ven a seguir en TikTok Porque ya somos cuatro mil en TikTok Me siento muy orgulloso Hoy estamos como en un fondo diferente Muy diferente, o sea, esto Ustedes nunca lo habían visto Ustedes nunca No habían visto algo así Es que como ya vieron en el título del video Y en la miniatura Y en el clickbait que les hice para que entrara en este video Vamos a estar aprendiendo a conducir ¿Pero qué pasa? O sea, esto tiene su trayectoria Esto no es como que yo voy a coger un carro por primera vez en mi vida, no Yo es como que ya más o menos sé conducir O sea, yo sé que si yo Se acaba el mundo, puedo coger un carro Yo sé que yo lo puedo conducir Pero es que yo soy muy buñuelo O sea, yo Necesito tener aquí a alguien que me ayude Que ustedes ahorita van a ver quién me va a ayudar Pero yo necesito Yo no puedo conducir solo Porque me da un lleno Y pues vamos a estar como practicando Como manejando Como ahí Porque yo como que desde diciembre Yo no cojo un carro O sea, yo cogí un carro Andé como un kilómetro y ya Así, así pegado Porque cae y me muero Entonces pues bueno No hagamos más largas esta intro Y vamos a empezar Bueno, mientras prendo el carro Ustedes se van a presentar Pues van a decir algo Ah, el cinturón El cinturón Porque es muy importante Venga, esto que ¿Cómo es? Este es clutch 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 es el de la izquierda Es cierto Y este es el acelerador Y este es el frenador Bueno, es que lo prendo ya Entonces bajo la emergencia Y lo pongo en primera Primera Es en primera Yo lo voy a sacar Yo soy capaz Mientras yo lo saco Cuéntenle ¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué estamos manejando? Toma, toma, toma Y entonces Sácalo suave Eso, suave Eso Vayan enderezando ¿Y si yo daño una de esas lámparas? Vayan enderezando No pueden tener esas lámparas Eso como el tema Ahí, ahí, ahí Ya ¡Ay, lo saqué! Mientras yo ya termino de sacar el carro Hablen, digan algo Porque siempre No diga yo Bueno, a ver Tú, él quiere ser influencer Cuéntanos tú ¿Por qué quieres ser influencer Mientras yo termino de sacar el carro? Porque Quiero tener bastante frikido ¿Pero para qué? ¿Para qué uno? ¿Para qué uno? Ah, para Para apuntar a las páginas Para que te manden almuerzos caseros Sí Aquí me tu segunda Sí Ya El close Primero es el close, ¿cierto? Esta la secundaria ¿Hay mucho más? ¿No hay mucho más? Ahí, cloche, cloche ¿Cuál es que se guita? Ay, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ahí, se la pega el carro Se la pega, se la pega Mientras ¿Qué hago? Con cloche, ahí se la pagó No, sin cloche Frenes sin cloche Por eso sino sin cloche Lo pagamos ¿Y qué hago? Estamos en plena loma Yo puedo Estamos en plena loma Dios grande Dios me sacó esta loma Muéstrales nuestro tripo de casero Señoras, quítosela aquí Gracias a Tripo de Escobre por haberme mandado Este gran tripo de... Y Juanes, Juanes, cuéntanos tú quién es Yo voy a repártela para acá, para acá, para acá Bueno Yo soy... Pero yo siento que se me va como a pagar Pero yo puedo Bueno, mientras tanto Les voy a contar Él me ha enseñado a manejar últimamente O sea, siempre que yo con carros con él Y él siempre me salva Él en las lomas meté la emergencia Si yo voy a pisar a alguien, frena Ok, la señora Mentira ¿Por qué no hay que estar atravesada? Fren, fren, fren Ay, verdad, verdad, el freno, freno Buenas Buenas Acelere y clutch Acelere Clutch, sí Clutch y segunda METE CUARTO METE CUARTO Listo, ahí Segunda espada Segunda espada Segunda espada Sí, sí Y sigue a ser Ay, qué emocionante Esto... Está lo más que ustedes están Ay, ay Ay, 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 ay Sí, 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 sí Ay, no, qué pasó Entonces, así Listo Segunda ya 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 Sigue, sigue, sigue Ay, Dios Tercera, tercera, tercera Paría a la mitad Paría a la mitad Paría, ay, metí tercera Ay, metí tercera Cuarta, ¿dónde? Hacia abajo Pero entonces manejar es muy fácil Te va a salir boquera Tigo, ¿por qué? Tú estás hablando Mierda Que va a tener que hablar Entonces, imagínense Que yo me iba a meter Hice a clases virtuales De paz ¿Qué hiciste? Pues no me metí nunca Y, pues, quién sabe Hasta cuándo saqué El pase Ya Va a salir con el ganado En el carro Cuando mi papá Me enseñó a manejar Yo salía peleando Con él Porque yo dejé apagar El carro Y él decís Que me dañé En su parte del motor Pero pude Y si mi papá Está viendo esto ¿Qué pude? No me tenía fe Uy, ya me salió Ay, Lalo No, pero yo la he subido Sí, yo la he subido No, ahí no se acelerando bien No se aceleró Clutch, clutch, clutch Ay, se apagó Señora, ¿qué me sale aquí? Un shot por cada que el carro Y me apague Ya, ahora enséñeme el truco de carro Que aprenda a manejar Presione el clutch ¿Va a enseñar un truco? Sí, sí, me voy Puede ser volada Ay, no, no No, espere Y tenga la cabrilla Esperemos la vuelta No Clutch Ya No, no, no No, no, no ¿Qué pasó? ¿Derrapó? Derrapó Derrapé 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 Ay, ya me pueden contratar Pani, pero espere Ay, espere Story time innecesario Cuando mi papá Me está enseñando a manejar Yo estaba en el bar En el barrio En el barrio En mi barrio del alma Mi papá me estaba enseñando A manejar Yo vi a mi mejor amiga Como por allá lejos Y yo ahí la voy a saludar Y la voy a saludar Estoy aquí manejando un carro En mi automóvil Y entonces llegó Y me dijo Frene Y yo acelere Y me voy contra una acera Ya eso Poca guaracha Poca guaracha Miguel Alejandro 0806 Y me saca gasolina Vamos, vamos Vamos, yo te saco gasolina Ay, no, perdón Es que esa gente Es pego a mi Mami O regresar Pone guaracha Es que pone guaracha Esto es lo más guiso Que he hecho en mi vida Pone guaracha A ver si me concentro Segunda, segunda Segunda, segunda Cuidado con la viejita La tropeza Vea, vea como es como Yo como las curvas Dios plan Ganar a ganar No me falta vino El reloj Y la foto con la hora Y subo Subo Ya, salomoto Ya, salomoto Contente ahí Seis Ay, chismoso Se están viendo manejar La vez que más gente Se conectó en vivo Me dios que seis Mordeme una vueltica Jimena Herrera No, vamos Vamos No, pero que me hace Como onda Van Pablo Estamos en la punta En la punta En lo más alto Del mundo Vean Vean está Donde se montó Bueno, ya, ya Va a seguir Va a seguir Va a seguir Subo la emergencia Está sin un carro Pero porque me vienen A interrumpir la manejada ¿Qué hago? Acelere Nos están saludando Nos están saludando Los fans Mis fans Vinieron Velo, 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 velo Velo, velo, velo Ay, miralo Ay, no, qué miedo Vea, sí, a mí me da miedo Que la gente me da mal Hola Hola Es el carro blanco Tengo que de pronto La puse a ver otro carro Ah, es que como soy Ramadores Como a 40, mamá A 40 Mamá, ay, a 60 A 60 Ay, mamá No Si me narra Cuánto me cobra Tres Amor Que no la apoyara Hasta madera hoy No, quédate en casa Es que ustedes no me quedan en casa Esos meses Espera Sin manos Sin manos Voy a hacer un baile Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Oye, si prende el carro Le anda Tick tock 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 Oh, 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 oh